Amigos Muchas gracias Johanna por sus bendiciones. Yo a veces desaparezco 8, 10, 15 días porque bueno, normalmente tengo los programas de los lunes con el amigo Daniel, lo ven decenas de miles de personas y allí más o menos tengo al día pues las reflexiones que pudiera tener sobre los grandes temas nacionales e internacionales. Este igual siempre conservo la intención de querer hacer un programa solo para decir en realidad no es que me inhiba de decir cosas con Daniel, por ejemplo, pero es que estando solo puedo ir banar algunas ideas que no necesariamente se correspondan. No a la posición última que defiendo, sino a que en el desarrollo del debate con Daniel a veces se van interpretaciones que pueden quedar en el aire o digamos mitad de argumentos que quiero desarrollar completo y es por eso que por supuesto en un programa en vivo y en directo como este tengo la tengo la posibilidad de expresarme. Entonces quería, por ejemplo, expresar algunas cosas referidas a la situación actual de Venezuela y la situación actual a nivel internacional, los vientos de guerra que se supone estarían ya en presencia por la cuestión ucraniana y de Europa, etc. Hay cosas muy importantes que voy a omitir naturalmente porque los puedo remitir a otro, a otro tipo de programa como este el amigo de Canadá, Socorro, Carlos Socorro, con quien tuvimos un programa el sábado sobre esa enormidad de sucesos que están ocurriendo en Canadá. La huelga esta, los 50 mil camioneros que están ocupando Quebec, o Quebec o Ottawa, ya no recuerdo la ciudad que están, Montreal, es Canadá, debe ser Ottawa la capital. Bien, la situación canadiense es muy importante. La situación de la frontera venezolana es recurrente. Va y viene como proceso de desquiciamiento de las relaciones colombo-venezolanas que puede llevarnos un día de esto a la sorpresa de que se desata un conflicto armado en nuestra propia frontera con Colombia. Pero como esa frontera ya no es de nadie, es de todo el mundo menos del gobierno de Venezuela. El gobierno de Venezuela coadministra con las distintas FARC, porque hay dos o tres, con el ELN, con la guerrilla, la brigada esta Simón Bolívar, que era una guerrilla chavista durmiente, que la tenían allí para esta situación en que tienen que activar un grupo insurreccional que se salte la legalidad y pueda hacer cosas que la Fuerza Armada se supone que no hace, que de todas maneras hace. Están los narcotraficantes de todos los colores y de todos los signos. Están las guerrillas del Medio Oriente también operando. Están fuerzas y cuerpos de espías y todo de los cubanos, de los hielorrusos, de los rusos, de los iraníes. Vaya usted a saber la cantidad de manifestaciones absolutamente caprichosas y aleatorias que tiene el tema de fronteras. Y por supuesto está el gobierno colombiano con sus intereses específicos que desde el punto de vista colombiano ellos consideran que, bueno, bajo amenaza pueden también hacer movidas que signifiquen sacrificios territoriales para Venezuela o que lo intenten consagrar allí. Y se supone que las Fuerzas Armadas Norteamericanas operan en esa zona también, no solo desde sus grandes bases de donde envían aviones, drones, etcétera, helicópteros, sino también fuerzas de eventual despliegue rápido para una guerra de fronteras. Ustedes dirán, bueno, algo más. Sí, muchos más. Están las bandas de narcotraficantes, el cartel de Sinaloa operan allí. El cartel de la Guajira opera en esa zona del norte de Venezuela, de allá del noro occidente. Están los grupos de observadores de cuanta plaga armada haya en los dos países. Hay guerrilleros de todo tipo en Colombia también que compiten en el manejo de la frontera con las propias Fuerzas Armadas colombianas. Amigos, lo difícil va a ser orientarse si estallar un conflicto en Venezuela, en esa zona. ¿Quién va ganando o quién va perdiendo? Porque como es un bochinche de fuerzas tan inescrutable por sus definiciones y su objetivo, vaya usted a saber dónde estamos metidos. Amigos, el tema de Colombia ya es importante, no solo por la inminencia de las elecciones para el mes de mayo, creo que son, y la eventualidad de que el candidato chavista de Colombia gane las elecciones. Los colombianos dicen que eso no está jugado y tienen razón, nada es definitivo, todavía puede haber un reagrupamiento importante detrás de las fuerzas del uribismo genérico, llamémoslo así, del centro democrático, que puede dar al traste con la pretensión de la FARC de alzarse con el poder por la vía de Petros. Ahí, en esa situación de frontera se juega la sobrevivencia del esquema norteamericano de presencia en el sur del continente, en el sur quiero decir, en América del Sur, habiendo perdido innumerables posiciones en Centroamérica y en Suramérica, esta especie de oleada antinorteamericana que ha venido sucediéndose a la cabeza de muchos gobiernos, bueno, está ya empezando el gobierno del comunista en Chile, el jovenzuelo ex drogadicto, no sé si siguen metiéndose droga pareja, pero está allí, pues, como testigo de las medidas posmodernas que ha tomado el electorado chileno, o sea, más allá de toda racionalidad, han votado por un inexperto joven de pasado tumultuoso, que, bueno, se supone que reivindicaría a la izquierda chilena, bien, y sus dislates del pasado, habiéndose quedado quieta esa izquierda durante algún tiempo detrás de la fila del partido del señor Lagos y de la señora Bachelet, ahora, bueno, vuelven por su fuero las facciones del viejo Partido Comunista chileno, y lo tenemos, entonces, en los albores de un cambio significativo de la situación, un tipo que arranca en sus discursos con un lenguaje incendiario de presencia de la comunidad mapuche, dice él, que eso es lo más ajeno que pueda haber, es una presencia de mapuches en el gobierno chileno, pero, y que es una fuerza irreverente, pues, causas de su postergación, de su situación de marginalidad en esa nación, pero eso es como si de golpe apareciera en Venezuela un presidente, un presidente... Un segundo que tengo para variar un tema de... Cámara, ahí está. Un presidente maquiritar, por ejemplo. A ver, y el hombre los maquiritar les digo, no sé, ya vamos en tico, señor, ¿usted cuánto representa? Bueno, la etnia de los maquiritares y de otras fuerzas allí de los indígenas del sur de Venezuela me autorizan a hablar en nombre de la nación oprimida indígena. Ese fue el discurso de Chávez, solo que en traducción chilena. Bueno, yo no voy a menoscabar los derechos de una minoría étnica como la de los mapuches en Chile que pueden haber sido postergados y maltratados por el desordenado proceso de integración del sur chileno a la nación política de Chile. Pero eso son reivindicaciones perfectamente procesables bajo un gobierno civilizado como los que han hecho muchos los gobiernos chilenos en el pasado reciente, las últimas dos, tres décadas. Pero hay el intento de convertir una causa revestida de justicia como la de las reivindicaciones mapuches del nuevo eje para la política en Chile que debería satisfacer la reivindicación indigenista. Bueno, eso es un tema que lleva a muchas otras consideraciones que no vienen al caso. Pero lo cierto es que en el sur del continente, con la quiebra económica del gobierno argentino y con el ascenso político del referente de los grandes disturbios que acabaron con el sistema de transporte rápido de Santiago y los enormes tumultos de la explosión social esa lumpen que hubo hace un año en Chile, bueno, se manifiesta pues al lado de una Bolivia que reivindicó otra vez con la excepción del señor Arcia el proceso de Evo Morales y los chavistas bolivianos, en ese proceso pues donde, bien, siguiendo los pasos también Perú con su representante político de Sendero Luminoso, una persona que yo no voy a desmejorar, a demeritar su situación de docente según él, de maestro. No, ese es lo que es un rolitanco de bruto, con un titulito de maestro que a lo mejor ni jamás ejerció y que ejerce de abogado político de las peores causas de la subversión peruana y es un agente directo de Sendero Luminoso y su nueva cara donde se presenta para subvertir el conjunto, el Estado peruano. Amigos, no vienen buenos tiempos para Perú, ni tampoco para Chile, ni tampoco para Argentina, pese a que la Argentina está haciendo una opción ahorita que pudiera, si no fuera como la que hicieron los chavistas, con China, está haciendo una opción con Rusia y China, sobre todo con China, que es la que dispone de grandes capitales, para un realineamiento de la economía argentina. Solo que vaya usted a saber, si no es como la venezolana, a la que los chinos le metieron 30 mil millones que se supone íbamos a pagar con petróleo, no sabemos cuánto se ha pagado, no sabemos cuánto se cogieron, sabemos cuánto se robaron y eso quedó pues en la incógnita más absoluta, lo de la recuperación económica de la mano de China. Como eso aquí hace 20 años y en Chile está haciendo, perdón, en Argentina está haciendo en este momento tratativas y préstamos gigantescos que acaba de firmar el señor Alberto en Pekín mismo, donde fue a firmar estos acuerdos de gran volumen financiero, parece que Alberto Fernández va a recorrer lo que ya se ha visto en muchos otros países, que China, con impresionantes capitales financieros acumulados, le da lo que usted pida, ¿cómo no? Aquí está, la plata la que tiene, ¿cuánto necesita? Ajá, pero ¿qué me va a dar usted en garantía? Es un sistema de ferrocarriles el que yo quiero ver, aquí está, ferrocarriles, toda la plata para los ferrocarriles, pero mire, si usted no paga, esos ferrocarriles son míos, sí, le daremos los ferrocarriles, claro que vamos a pagar, bueno, entonces, con ese sistema China se ha hecho de un capital físico en países enormes de África que le permiten saber que China en el futuro será tan o más importante que la influencia que tuvo en su momento el sistema político financiero norteamericano y de bases. China puede empezar a ser propietaria de puertos y aeropuertos en toda América, en América hispánica, quiero decir, porque, bien, no es que no los pueda hacer en Norteamérica, también allí tiene otro tipo de garantía para sus inversiones, pero es que ya está demostrado en lo que era Sri Lanka, o sea, en el Ceilán, allá al sur de la India, o en el puerto este que están haciendo en Pakistán, o en los puertos estos del Cuerno de África, que, bueno, China llegó para establecerse, pues, como una fuerza de gran control físico, incluso sobre grandes obras públicas. Este, tienen el puerto del Pireo, allí en Grecia, como punto de llegada de su famosa ruta de la seda. Estamos hablando de una potencia de agresiva colonización financiera que, bueno, capta aeropuertos, puertos, vías ferroviarias, sistemas de comunicación, etcétera, y los anexa a la nueva manera de ser imperio en el siglo XXI y XXII, porque China aspira a convertirse a finales o a mediados de este siglo XXI en una fuerza dominante en el mundo. Váyate a saber si son imparables, porque las fuerzas que se le oponen están todas en decadencia o en vías de pasar a ser parte de esa reserva histórica de la humanidad, pero que no tienen la beligerancia y la fuerza financiera, el músculo, para impedir el predominio, sino de China, en este caso, en la economía mundial. Bueno, mis amigos, esos vientos que para Argentina son financieros, económicos, de combate a una inflación, hiperinflación desaforada, ya que se anuncia, esa lucha política que en Chile puede tener el disfraz de una supuesta reivindicación de los indígenas o de revisar lo que fue una política de grandes equilibrios económicos del pinochetismo y el pospinochetismo, puede ser disimulada en todas partes. En Colombia quieren disfrazarla de una reivindicación contra los gobiernos de la opresión, contra el pueblo, etcétera, que sería la derecha colombiana y el imperialismo norteamericano. Vaya usted a saber en qué tonera mete el señor Petro a Colombia, si es que fuera electo. Porque si fuera electo Petro, queda todavía un trecho por recorrer. Es si la amenaza de tal Petro se transforma en un proceso de desquiciamiento lento de Colombia y no en un proceso que lo lleve a una nueva versión de una guerra civil. Porque a diferencia de Venezuela, mis amigos, lo digo con pesar, las Fuerzas Armadas de Colombia no son lo que fueron las venezolanas. Es una Fuerzas Armadas ya venales cuando Chávez llega al poder, ya corruptas cuando Chávez llega al poder y desarrolla una feroz colonización política, cultural de esas Fuerzas Armadas que venían siendo a lo largo de los 40 años de la llamada democracia una fuerza poco confiable para defender los intereses históricos del Estado venezolano. Y la prueba de eso es la ambivalencia, la duda, la enorme ambigüedad de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas con el golpe del 4 de febrero que hace varios días cumplieron los 30 años. Amigo, ese golpe del 4 de febrero es imposible concebir, concebir la enormidad de sus consecuencias sin la complicidad abierta de la cúpula corrupta de las Fuerzas Armadas adecocopellanas de la época. Todavía estamos padeciendo esas consecuencias, de esa dualidad, de esa felonía al interior de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Yo creo que las Fuerzas Armadas de Colombia no se parecen a esto. Las Fuerzas Armadas colombianas se han ido dotando a lo largo de décadas de todo un sistema de defensa contra el virus guerrillero y contra las agresiones de todo tipo de los cuerpos armados. Los ha derrotado en muchos sectores, en muchos sectores de la geografía colombiana, sobre todo a partir de que la ambivalencia que también existía fue superada con el liderazgo del doctor Uribe. ¿Cuál es el mérito de Uribe en Colombia? Es haber devuelto la guerrilla a espacios de dominio directo muy minoritarios y la enormidad de arrinconamientos que les pudo hacer y convertirlo en una fuerza muy debilitada. Al punto que el sucesor de Uribe, el señor Santos, resolvió jugar a fondo una carta de negociación que era la carta de Naciones Unidas, del papado, de Castro, de todas las fuerzas de esos consensos progres en los que rápidamente se alinean todas las fuerzas que quieran siempre, la ambigüedad como sistema político. Y contaron, por supuesto, con el inefable señor Obama para adelantar esa política de complicidades con el llamado mundo progre, la agenda globalista, la agenda del diálogo, la concordia, la reconstrucción de los nexos en la sociedad que se supone ya salida de los antagonismos sociales y que entra en la etapa del diálogo. Y cuando pronuncio estas cosas empieza como a sonarme que en Venezuela como que piensan es orientarnos hacia eso. Si no hubiera sido suficiente los 20 años de capitulaciones de la MUD y las enormidades de cuestionamientos que hizo el chavismo a la vida civilizada y al Estado venezolano en estos 20 años también, 22 años. Bien, el chavismo está dispuesto a volver al diálogo de México. No lo han dicho, pero lo van a decir en las próximas 10 semanas. ¿La propuesta de Guaidó y de la MUD estará acaso ausente de esa cita en México? No, no pueden estar ausentes. ¿Las propiciará las Naciones Unidas y el Vaticano? El señor Pietro Parolin, el tal ministro de Relaciones Exteriores, pues el secretario de Estado de Vaticano, a nombre de este Papa argentino, el Francisco este, van a montar un proceso de negociación y diálogo para hacerle a Venezuela lo que le hicieron a Colombia. Es decir, instalar el caos en la sociedad interna de Colombia y de Venezuela, como si no fuera suficiente la cantidad de dislates que ha hecho el chavismo y la propia oposición para convertir la política venezolana en esta torta que no se sabe ni para dónde va, esta especie de ambigüedad permanente de los factores que juran hoy unos principios que mañana sencillamente los empantanan y renuncian a ellos. Yo he estado revisando las cosas que hemos dicho en estos años. Anoche me topé con un conversatorio que hice hace casi tres años, principios de marzo del 2019, y analizaba la operación Guaidó y decía allí que habían logrado dar con un tipo y con una persona que estaba proponiendo a los venezolanos con cierta credibilidad y mucho entusiasmo de la gente por una oferta de cambio pacífico, de una lucha institucional, etc. Y lamentablemente en ese mismo conversatorio en que yo no aparecía, no podía aparecer como una figura que saboteara el esfuerzo del tal Guaidó, pero sí di a entendernos, fui explícito al explicar que era un operativo condenado al fracaso. Todo eso de aquella famosa tríada, aquel famoso mantra de el fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. ¿Qué es lo que queda de ese mantra? El cese de la usurpación nunca ocurrió. Más que nunca sigue el usurpador allí. Gobierno de transición. ¿Cuál gobierno de transición? El operativo este tragicómico del guaidocismo y de la MUT. Cuando digo la MUT, yo no voy a caer en la periodización de todas las siglas que han puesto. Esa es la MUT, la misma mesa unidad que llevó al señor Rosales candidato y le vendió la presidencia a Chávez por allá en 2010. Esa es la misma mesa unidad que hizo aquellas marchas para arriba y para abajo para el revocatorio y después dejó perder el revocatorio. Las mismas operativas del Caprilito, la misma operativa de de aquella famosa lucha contra la reforma que se ganó, Chávez dijo que había perdido por una pírrica, una pequeña, una victoria, que era una victoria pírrica de mierda, la de la oposición. Y allí estaba pues dispuesto el señor Alberto Federico Rivera, el segundo día, a decirle a Chávez que eso no implicaba que no hubiese un acuerdo, que podían hacer un acuerdo. El tipo de Globovisión, que era el portavoz político de aquella oposición organizada detrás de la MUT, que le proponía a Chávez un pacto contra la corrupción. O sea, al mayor ladrón de todas las épocas en Venezuela, Globovisión le ponía un pacto contra la corrupción. Por favor. Y eso en todo lo fue diluyendo Chávez hasta que se olvidó la gente que Chávez había perdido en su reforma y que había que sacarlo. Y bueno, de ahí mismo se empataron para la lucha por darle continuidad al régimen. Chávez hizo después su propia reforma de expedita de consagrarse como presidente vitalicio. No le varió de nada porque la pelona arregló cuentas con él, pero sí le dejó pues a su sucesor Maduro, que lo designó antes de Isle Amor y Pacúa, dejó pues atado y bien atado que la República de Venezuela sería esclava de esta ideología de pacotilla del socialismo del siglo XXI, que ha tenido la suerte que tuvo la chequera de Chávez. Mientras hubo mucha plata, había muchos agentes chavistas y en la última fase donde a Maduro se le han acabado los billuyos, no solo se acabaron planes sociales que le daban cierta base social en Venezuela, sino que se fueron acabando los aliados. Y a nivel internacional, bueno, ya lo que le queda es un remedio y más bien muchos, muchos que han desenganchado pues del tren del chavismo. Amigos, hemos llegado a una situación donde es evidente, es evidente que lo que se iba a jugar en esta etapa de Venezuela parece, por los vientos que soplan, que una vez más darán vigencia, solidez y perspectiva a lo peor del país. Es decir, a la ladronera chavista, madurista y a la ladronera opositora de bolichicos, boliburgueses y partidos de estos lambucios que se agrupan tras las siglas cambiantes que van montando para mantener esta ficción de que el Estado venezolano pueda tener continuidad detrás de estas figurines, de esas figuras que han montado pues los señores de la Universidad Andrés Bello, los señores de la FEDE Cámaras en Escombros y los bolichicos y sus aparatos de propaganda que hoy cuentan pues con la unanimidad de todo lo que se escriba o se diga en imagen y en plataformas radiofónicas de Venezuela. Amigos, estamos ante una quiebra histórica del Estado venezolano que quiere ser salvado y reconducido por los mismos que los llevaron a la debacle histórica de estos últimos 22 años. ¿Podrán lograr los señores del chavismo madurismo que siga la cadena de gobiernos y de experimentos de los sucesores de Chávez? Bien, empecemos quizás a responderle a las preocupaciones de la gente que a veces permiten atar con el hilo que traigo en esta reflexión. Dice, por ejemplo, el amigo Domingo Rodríguez ¿Qué pasaría con la propuesta de María Corina Machado? ¿Se quedó en puro bla, bla, bla? María Corina puede decir muchas cosas en varias de ellas, puede tener razones para seguirlas diciendo pero María Corina no responde al plan a no ser como figura auxiliar ¿Qué quiere decir esto? El plan sigue pasando por la mud sigue pasando por Henry Ramos Caprilito, Leopoldito, sobre todo por el filósofo El Zulia y ese plan no se ha dado pero parcialmente ha avanzado el filósofo ya volvió a su gobernación de ¿Cómo se llama? El Zulia Acción Democrática agarró por fin la gobernación de Varina y sacaron de ahí a los Chávez que se han vuelto muy molestos se habían vuelto muy molestos porque lo que hacen es robar y coger ese medio Estado Varina para ellos en grandes porciones como terratenientes y no hay manera pues que reivindiquen nada de la que eran las banderas demagógicas del gobierno de Maduro que pasó a militar contra ellos y a sacarlos de allí previa utilización del manganzón este el primer bragueta del país el tal Arreaza que le sirvió como colchón allí de amortiguamiento para que Diosdado pudiera ejercer sus atributos de líder alternativo del chavismo pero que fracasó rotundamente porque también lo de Varina era contra Diosdado que quería o que pretendía usar lo de los Chávez como bandera contra la gente de Maduro y el astuto y siniestro Jorge Rodríguez armó una plataforma tal que pactando con Henry Ramos me imagino habrá ideado la vuelta de los adecos desde aquellos tiempos de Rosales en la hegemonía adecca de Varina Rosales es el adeco de aquella época bueno, no es que este no sea adeco también el filósofo pero este es adeco de Julia José Manuel Rosales quiero decir era aquel caudillo llanero de Varina que fue la figura omnipresente de acción democrática en el estado Varina y bien AD vuelve a la gobernación de Varina Diosdado se queda con los crespos hechos la foforito su asistente local allí ya también se le pasó al campo de Maduro y vemos entonces unos lloriqueos póstumo de los chavistas varineses que ven como ha terminado sin pena ni gloria porque que hay que repartir lo que había que repartir en Varina y ya lo repartieron y se lo fueron los chaves hace tiempo bien que es lo que queda de ese pacto entonces que viabiliza la recomposición del estado venezolano hay algo que puedan todavía hacer juntos los chavistas con esa oposición de 20 años de complicidades y de y de alcahuetería de Capriles de Diosdado perdón de Capriles de leopoldo López el filósofo etc el Borges que no puede fallar en todo este festín de la traición a a toda y cada uno de los principios que en el pasado tuvieron bueno ¿a qué juega Borges? bueno Borges juega a lo que juegue la Polar que lo financia desde el primer día de su entrada en la política allá en los tempranos años 2000 este ¿y a qué juega Capriles? bueno aquel ve que se le acaba su hegemonía y hay quien diga que él puede ser todavía el que la reconstituya el tal hombre fuerte es Leopoldo pero cada vez menos porque Leopoldo es el autor de toda la operación de colonización del equipito de Guaidó que lo convirtió rápidamente en el mayor grupo de guisadores en la historia de Venezuela o por lo menos de esta de los últimos 20 años y bueno les ha ido muy bien todos se convirtieron en prósperos millonarios pero la política mientras tanto de espera y confianza de la oposición se quedaron viendo lejos ¿qué queda de ese mundillo de los opositores de Venezuela? las agallas de cada uno en su municipio y en su comarca en su estado que los chavistas administran con gran delicadeza para ponerlos siempre en posición de sacarse los ojos unos contra otros y ver a quien le hace un cariñito y a quien este premia pues las lealtades al régimen el régimen de Venezuela mis amigos ahora se hizo un régimen más complejo que el que tenía Chávez porque el que tenía Chávez era un régimen con cierto orden por supuesto instalando el desorden pero como él tenía la última palabra de la élite militar y de la élite de las grandes empresas del estado que administraban aquello bueno fue repartiendo canongías y restándole privilegio a cada quien y dándoselos a quien él creía le eran fieles bueno como eso se acabó esa prosperidad se terminó tenemos entonces un gobierno maduro que lo que hace es repartir palos y repartir plata mala vida de alguna actividad ilegal siempre sea la venta de drogas sea la usurpación de lo que queda de la pobre PDVSA de la usurpación de la de la de los campos mineros para rematarlos al mejor postor de lo que queda de lo que del negocio del contrabando para una economía exangüe y reducida drásticamente esa y el manejo de la deuda que sigue siendo el estado soberano de Venezuela que reparte por ahí deudas para nuestros nietos y bisnietos que se supone van a heredar la carga de la torta madurista en el manejo de la economía ahí andan los fondos inagotables de esa deuda externa dejada por Chávez este en aquel famoso merente se acuerda que repartía aquellos bonos 100 mil millones de dólares que repartió merente a los ávidos consumidores de esos bonos que eran unos papeles que valían digamos 10 bolívares y los vendían por 10 dólares y ellos entonces se supone que van a ganar siempre así vendan así vendan por medio dólar lo que compraron por 10 eso siempre será mucha plata porque esos 10 dólares no eran dólares eran bolívares transformados en dólares por el propio gobierno resultado esa centrífuga de dólares bolívares cadibia etc y sus validos y beneficiarios de toda esa rosca de merente y compañía todavía le queda mucho por andar en esta Venezuela de la venta pública del estado venezolano y de todos los activos de los venezolanos convertidos en un guiñapo y en una sobre todo en una en una no sé en un saco de prebendas para las capas propietarias las capas prevalidas pero muy cercanas al régimen y donde fueron expulsados no solo todos los venezolanos sino aquellos que tenían algo de propiedades y algo de sobrevivencia empresarial que fueron lanzadas a los leones de la de la depredación financiera de las deudas impagables de la inflación que todo lo lo aniquila en materia financiera de estado quiero decir y bien que queda de esa Venezuela de Chávez y la que está Maduro creyendo que él todavía pues es una fuerza importante la gran fuerza de Maduro es que no hay nadie que pueda decirle te vas porque la oposición se encargó durante 20 años de que todas las fuerzas que tuvieran algo de textura de de dureza para hacer valer el la consigna de te vas bueno fueron desapareciendo lo que tenían ido fueron ellos y llegando con la cabeza gacha a pactar sus desvergüenzas con lo que queda del régimen en esa especie de ruleta de prebendas que mini prebendas que todavía reparte el gobierno donde la parte de León se la lleva a los chavistas y maduristas y la parte digamos de la de las de los tráficos menores se los dan a los que montan bodegón y a los que montan casinos a los que montan excepciones de impuestos etc a los que pueden les ser incautados lo que traían de contrabando y se les devuelve para que lo terminen de vender es decir en esa Venezuela de esas miserias de esa ex burguesía venezolana atrincherada en lo que queda de ella en las siglas Fede Cámara y que es hoy un baluarte del régimen lo empezó siendo ¿se acuerdan de aquel de aquel guayanés que era presidente de Fede Cámara y que siguió directo para uno de los primeros gabinetes ministeriales de Chávez bueno hasta hoy sigue siendo pues una fuerza confiable del poder de estado que como ustedes saben en Venezuela a lo largo de dos siglos siempre perteneció a las castas dirigentes bueno no es que hayan abandonado esa posición de privilegio sino que ahora este bueno está más repartida la cosa porque Chávez edificó una nueva burguesía roja una burguesía delincuente directamente delincuente y una capa de parásitos que a su alrededor bueno exigen su parte de de la la plusvalía nacional y que se les ha entregado antes por la vía de recad y cadivi y ahora por la vía de bueno el padrinazgo de de lo que quede ahí para rapiñar y para raspar de las obras de estado donde están las obras de los chinos donde están las obras de donde están las obras de hidroeléctrica donde están las obras viales donde están los fuentes todo eso se lo tragó la corruptela el último gran ejemplo de esa rebatiña fue Oderbrecht y Caprilito tendrá que respondernos por lo que le dio Oderbrecht que repartió en todas las en todos los factores políticos del gobierno y de la oposición este estas grandes corruptelas de incluso las petroleras yanquis que andan por allí amigos no queda hueso sano en aquel pobre país mejor dicho si hay hueso sano pero no corresponde a ninguna de estas élites para pensar en una reconstrucción de Venezuela habría que pensar en tocar unas fibras nuevas si no nuevas reticentes o resistentes en el pasado a toda esta empresa de destrucción nacional y entonces con esa fibra nueva con esa fibra sana perdón lograr edificar una fibra nueva del estado venezolano que administre la reconstrucción de la sociedad venezolana esto se dice fácil pero es un proceso que está por verse qué fuerzas son las que puede exhibir y conformar en la nueva constitución social de la nación venezolana porque el estado ya se fue al demonio hace tiempo amigos el cuadro internacional donde nos metemos para pensar y repensar nuestro país es una de las peores situaciones de nuestra historia en los últimos 100 años 200 años no es cierto que Estados Unidos quiera venirnos a ayudar Estados Unidos es parte de nuestro problema hoy por hoy porque Estados Unidos ha caído en manos de una parte de su élite que está dispuesta a vender la progenitura de Estados Unidos con tal de ellos conservar sus grandes adquisiciones en el capital bursal y el capital financiero lo que representa Biden es la decadencia norteamericana lo que representa el sistema político de Estados Unidos en esta fecha de hoy es la negación de lo que siempre tuvimos en frente nuestro como valores de la sociedad y del estado norteamericano este es una causa perdida la causa de las propuestas norteamericanas en el llamado mundo libre pues mire yo no sé si las causas del mundo libre se habrán perdido pero lo único ya cierto es que no los representa Estados Unidos alguien que nos pueda representar en el futuro no sabemos porque esa decadencia también en esa decadencia también se sumió toda Europa Europa se ha convertido en un continente chantajeado este por sus propias limitaciones para influir en el en la en la economía mundial y la única voz cantante que tiene en Europa es Alemania y Alemania ya no quiere seguir lo que en estos 40 años 50 70 años perdón le sirvió como modelo de su juego institucional hoy por hoy ya se puede dar el lujo positivo o negativo habrá que ver en los próximos años de jugar a la equidistancia respecto a las propuestas de Norteamérica por ejemplo respecto a Rusia que contrario lo que mucha gente cree no anda en un plan de expandir ningún comunismo ni nada por el estilo sino en defender su propia su propio interés de potencia de la Rusia de los Ares de la Rusia de la Unión Soviética que dejó de ser Unión Soviética y de la Rusia que ahora es capitalista y defiende unos intereses propios con una gran capacidad militar dicho sea de paso que pone en la mesa a la hora de discutir sus hegemonías y sus intereses no creo que Rusia ande en plan de expandirse territorialmente Rusia tiene el 10% de la tierra dentro de su frontera y tiene un colchón de países a su alrededor que bien pueden perfectamente seguir siendo su aliado no creo que vaya a haber una guerra por 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 Ucrania porque si la hubiera es el fin de todo es la guerra de Ucrania que se convierte en guerra europea y que se convierte en guerra atómica no hay esa eventualidad porque felizmente no hay músculo en el mundo capaces de creer que conviene una guerra nuclear a nadie es que hay locos que piensan en que no importa que sea nuclear aún así la ganaremos y ya va eso no tiene sentido que triunfo es aquel detrás de los cuerpos calcinados de centenares de millones de personas por los efectos de las bombas atómicas eso no tiene sentido es un absurdo completo es el fin del planeta como albergue de sociedad civilizada y bien esas cosas amigos hay que hablarlas con con seriedad no hay perspectivas de guerra en Ucrania porque sería la última guerra a menos que se hagan guerras a través de terceros o sea guerras limitadas a que alguien paga el pato pero no los fundamentales Estados Unidos ni Rusia van a arriesgar nada y Rusia y Rusia está diciendo no se metan más allá de tal cosa y ya los alemanes que son la fuerza más importante del lado europeo dicen efectivamente no debemos meternos más allá de donde ya Putin dijo que no nos metiéramos la famosa NATO la la el tratado del Atlántico Norte la OTAN la OTAN no puede pretender ocupar Ucrania porque es ocupar un territorio demasiado sensible para los rusos que tienen por lo demás una parte de Ucrania bajo su control la zona del Donbass la zona de Oriente y que ya se anexaron la provincia históricamente rusa de Crimea la península de Crimea que ya estaba o control ruso y ahí es donde está su flota en Sebastopol esos líos que heredados de la destrucción del derrumbe de la Unión Soviética felizmente están por terminar aunque todavía queden ruidos durante algunos años de lo que fueron las consecuencias de ese estallido revolucionario que se llevó en los cachos el comunismo soviético amigos las fuerzas a nivel internacional que hay que tomar en cuenta son entonces de parte de Europa Alemania de parte del Asia China de parte del centro europeo centro oeste centro este europeo esa Rusia de Putin y tenemos entonces una cantidad de naciones que en la segunda línea han hecho de la han hecho de la economía mundial un terreno fértil para sus inversiones y para su progreso muchas de estas economías del Asia por ejemplo han crecido enormemente ya el 50 o más por ciento de lo que se vende y se compra en el mundo va es al Asia oriental este y Europa es un continente en decadencia hasta África ha venido progresando significativamente producto de las grandes inversiones China y América del Sur Hispanoamérica en general salvo México que alberga con el comercio con Estados Unidos una gran un gran dinamismo en su economía bueno Hispanoamérica se ha convertido en un lugar de desolación y de retroceso somos la zona menos interesante del mundo por eso se explica de que Maduro sea presidente es lo que explica que el chavismo haya pasado por aquí con esa máquina de destrucción que fue su famosa chequera petrolera que dejó solo corruptelas y toda clase de agencias de pedigüeños en esos partidos izquierdistas que ahora llegan al poder a partir de las propias de las propios disparates de las élites gobernantes en cada una de las naciones de América y están como como para vengarse de lo que no le dejaron hacia Chávez en su momento ahora si se lo dejan hacer pues la mujer no llegó Zelaya pero llegó la mujer de Zelaya este no llegó no llegó digamos en su momento López Obrador o el hijo de aquel del gran presidente mexicano que nacionalizó el petróleo este bueno pero vino López Obrador entonces en su último intento y se quedó con la política mexicana y arrincón al PAN y al PRI a todo el que se le atraviese este los narcos dominan Centroamérica sí bueno la domina y qué pasa pues tiene toda su pista el chavismo más que nunca en Venezuela Petros avanza este en Perú que era baluarte de la reconstrucción económica en América del Sur bueno es ahora con este pobre señor Castillo este baluarte de la del 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 sistema póstumo de de sendero luminoso que lo refleja ese señor con ese enorme gorreto allí dirigiendo aquello de forma absolutamente improvisada este bueno chico qué puede ser América en el futuro con una Argentina quebrada dependiendo de los préstamos chinos y un Brasil digamos que no tiene no tiene espacio para hacer salvo su propio territorio que felizmente tiene una gran población de 120 150 millones habitantes salvo su propio espacio bien a Brasil como a muchos otros países los tienen bueno llega hasta aquí ellos se defienden pero no son una fuerza dinámica del mundo las fuerzas más dinámicas las está alineando China en el espacio asiático Japón ya pasó su hora igual para Corea del Sur este tienen todavía importante digamos beligerancia en el mundo comercial y de la industria de exportación pero siempre y cuando se no se pasen de listos contra China que es de hecho la fuerza hegemónica en la economía mundial en lo que queda de siglo XXI no es todavía la primera potencia pero lo será lo será a menos que haya una verdadera revolución interna en los Estados Unidos había empezado con el señor Trump pero se asustaron los norteamericanos lo pararon y lo sacaron volverá Trump ah mire esa respuesta si es importante de obtener en las elecciones de noviembre o más allá porque si Estados Unidos con Trump hace de Norteamérica grande otra vez una economía grande otra vez pues no hay esperanza para que hayan realineamientos de todo tipo en la economía mundial incluyendo una una coexistencia con China basada en en competitividad comercial industrial tecnología etcétera y no necesariamente con amenaza de guerra porque recuerden el único presidente en dos siglos o en un siglo que no salió a dar batallas para sus ejércitos fue el señor Trump que prefirió astrincherarse tras su frontera y tener siempre propuestas diplomáticas de defensa de esos intereses bien ahora ¿cuál es es nuestra cuál es nuestra situación inmediata inmediato no hay nada en política eso de que hablan la inminencia y la inminencia uno mismo ha caído en esos errores en el pasado aquí lo único inminente es la descomposición acelerada de lo que montó Chávez y la descomposición va muy rápida ustedes no recuerdan aquellos controles de precio se acabaron aquellos funcionarios del chalequito un chalequito ministerio no sé qué vaina bueno se acabaron ¿se acuerdan ustedes de aquellos bancos que bancarizaban millones de venezolanos y les depositaban eso se acabó ¿se acuerdan de las colas de los beneficiarios de cada una de las misiones donde están las misiones eso se acabó ¿y qué más se acabó? más bien habría que preguntarse qué es lo que queda las fuerzas armadas aquellas de los grandes desfiles y de los que celebrábamos con SORNA celebramos para caricaturizar los miles de generales que había en Venezuela esos son escombros las fuerzas armadas están en escombros se fueron dos tercios los oficiales para su casa para poder comer algo o para otros países miles en el exilio económico ¿hay qué más? ¡ah! las cajas CLAT quedan bueno las cajas CLAT se convirtió en un negocio ligado a la cocaína con aviones la fuerza armada llevo cocaína a Veracruz y traigo las cajas CLAT para el gobierno carajo qué buen negocio hizo el señor Saab y el clan de Maduro pues están pillados porque el hombre de las cajas CLAT está preso en los Estados Unidos ¿y qué puede venir de esos juicios? poco y nada porque acuérdense que la administración norteamericana está bajo la égida del señor Biden y del señor Obama este y ellos aspiran a que bueno vuelva a reconciliarse históricamente como ya lo intentaba Obama con Cuba este como lo intentaron con la FARC de Colombia como lo intentaron con Bannon en Venezuela y ahora se crea el señor este ¿cómo se llama? Story estamos en una gran cruzada por devolver todo a la mesa de negociaciones y en esa mesa de negociaciones de lo que se discute es de andrajos de migajas de pedazos de lo que antes eran suculentas propuestas y ahora son guiñapos y sobrantes y migajas de cosas ¿no? bueno entonces en esas migajas están allí los los portadores de nuestra oposición viendo a ver qué les toca velando ahí en esa mesa que ya no es una mesa de abundancia es una mesa de reparto de sobrad de sobras ahí está Capririto creyendo que él va a ser el gran presente en su club en el torano pero ya ni suena ya no tiene ni fuerza para seguir proponiendo esa tontería de que él puede ser algo distinto a esto porque esto es lo central de lo que quería decir amigos no crean ustedes que si sale maduro y llega a Guaidó pasa algo en Venezuela que no sea parte de un paisaje ya desarrollado que es los escombros la ruina la ruina de lo que fue un gran de lo que fue un gran estado una sociedad llena de posibilidades y que la despilfarramos yo no ni usted tampoco que me oye como diciendo a mí a mí no me dieron nada no es que muchos no nos dieron nada lo que tuvimos lo tuvimos por esfuerzo estricto y propio o por herencias e inercias de lo que antes tuvimos o tuvieron nuestros ancestros inmediatos no aquí lo que hubo fue una empresa de destrucción nacional por parte de un liderazgo de ampones rojos y de asociados a esos ampones rojos que fueron los grandes beneficiarios pregúntele usted a cada uno de los bolichicos del chavismo y bolichicos de la oposición cuántos millones de dólares amasaron porque es que se perdieron en el camino 700 mil millones de dólares se habla de deuda de depósitos bancarios de 350 mil millones de dólares una vez oí yo a un larpiente por ahí anda todavía sacando la cuenta de lo que le había entrado al país entre el año 73 y el año 80 y el año 83 84 y él hablaba de 200 mil millones 200 mil millones y recordó que la cifra de del plan Marshall con el que se reconstruyó Europa era apenas la décima cifra en dólares de eso que había entrado a Venezuela y que diría un larpiente hoy los los adecos los copellanos se comieron 8 o 10 planes Marshall los chavistas se comieron 200 planes Marshall pero eso no se atragantaron ellos solo eso no ellos repartieron a la boliburguesía de los grandes bancos que quedaron los banqueros que agarraron y se fueron que hay otros aquí en Miami y sobre todo los nuevos ricos del chavismo y los nuevos ricos de los apellidotes de Caracas los que financian la MUD los que financian el operativo Guaidó de 3-4 años ya los que financian el Caprilito cada vez como con menos entusiasmo porque como siempre pierden ellos lo que hacen más bien es entenderse con el chavismo para ver cuánto se le da a esta gente o qué migaja le vas a dar qué gobernaciones les vas a asignar para que ellos cojan sus propios reales y dejen de martillarnos entonces esas esas cifras impresionantes de miles de millones de dólares que pasaron a los bolsillos de las cuentas privadas de la boliburguesía de la nueva burguesía roja chavista madurista amigos esos son los que son los beneficiarios de esta cosa y cuál es su obra bueno la destrucción de Venezuela nueve décimas partes del país pobre dos de cada tres hambriento cuatro de cada cinco digamos flacos cuatro de cada cinco propenso a toda clase de enfermedades por las plagas etcétera pero y qué quedó de aquel país próspero y entusiasta y con gran alegría bueno quedó un país lumpenizado es decir la gran figura señera de nuestra estructura social es el lumpen exitoso el pran el primer el primer lucero de tal de tal asociación de ampones del sitio del barrio del pueblo de la organización amigos yo estoy obligado a terminar porque ni ustedes tienen todo el tiempo del mundo ni nadie tiene tanto tiempo para escuchar sobre todo verdades amargas que se corresponden tanto con nuestra realidad cotidiana que uno dice hasta cuándo esta hasta cuándo es esto misma esta misma lata esta misma conversación interminable sobre nuestra ruina bueno mis amigos hasta que termine tenemos que seguir hablándola hasta que algún día ocurra no un milagro sino una especie de ciclo histórico los países tienen ciclos históricos cuando gómez gobernaba un día no vivió más gómez y terminó el gómezismo y entonces montaron la cuestión de lópez contera y lópez contera le tocó gobernar sus cuatro años y tal entonces prefirió más bien dejar a Medina pero ya cuando Medina ya las fuerzas armadas tenían como otros planes y la oficialidad joven resolvió romper con todo lo que significaba el posgómezismo y pusieron a los adecuos allí pero no le gustó mucho lo sacaron de allí te montan diez años Pérez Jiménez y Pérez Jiménez también llega a su fin y montan a los adecuos y a los copellanos y duraron cuarenta años y se les acabó aquello montaron el chavismo y el cáncer se lo llegó y entonces montan el poschavismo estamos en ese poschavismo en el decreto completo ya arruinaron todo de todo ¿qué viene ahora? eso es lo difícil ¿sabes? porque no vivimos en una sociedad que sea previsible un cambio positivo vivimos en una sociedad donde todo al parecer no puede sino resultar contrahecho mal hecho degradado porque la clase política nuestra es digna representante de esta bosta de régimen político allí donde hubo ilustres intelectuales donde hubo digamos cuerpos rectorales las universidades lo que queda es el degredo la basurita en lo que eran grandes empresarios lo que quedan son algunos vivarachos que sobrevivieron porque se porque se metieron a vivos y a grandes corruptos allí donde hubo progreso social y y vías de comunicación cada vez más modernas y amplias allí donde habían urbanizaciones donde los edificios y las zonas de quintas había como se llama surgían como hongos allí donde había unos grandes transportes aéreos y venezuela llevaba a su a su élite a su alta clase media a 20 30 destinos diarios en los confines del planeta quedó que unas lineecitas pequeñas subsidiarias de lo que queda allí de la basurita del tráfico aéreo internacional un país que ni siquiera puede tener gasolina completa en el carro o que hay que hacer tres días de cola para obtener un tanque es el reflejo de este gobierno nada se parece más a la Venezuela de Maduro que una cola esperando pensar gasolina después de que se bajaron de la mula con el coronel tal que era el temible coronel tal antes y ahora es un criminal como tantos otros repartiéndose bajo su paranato de la bomba de gasolina la miseria de esos pobres venezolanos que están allí dispuestos a entrarse a carajazo para que no se le colen en esa cola de tres días para poder echar gasolina y bien amigos ¿qué podemos esperar entonces? solo podemos esperar lo que nosotros decidamos hacer por eso sin muchos aspavientos hemos propuesto la corriente república como una corriente para repensar el país hice cinco seis videos cinco videos seguiré en otra ocasión de ideas para un nuevo estado estamos empeñados la corriente de los repúblicos en proponer este enfoque para repensar Venezuela y repensarlo con mucha gente extraordinaria que nos queda felizmente felizmente todavía hay muchísimos venezolanos que piensan en que el país es recuperable a condición por supuesto de que termine esta etapa siniestra de la de la decadencia que implicó el chavismo madurismo quizás se necesite algún sacudimiento internacional importante quizás esto empiece por la caída de la dictadura cubana ¿se animarán los Estados Unidos a reventar la dictadura cubana para que Nicaragua y Venezuela y la propia Colombia tenga destino o quizás quizás no es que sea necesario pero quizás esto sea solo perceptible si nos entierran aún más por la vía por ejemplo de reventar a Colombia entonces ahí despertarán los norteamericanos por eso les he propuesto siempre que pensemos el mundo más allá de los datos del siglo XX China es un enorme mercado de consumo para todo lo que pudiéramos fabricar de manera que lo que necesitamos con China no es un pacto para tapar las desvergüenzas de su partido comunista totalitario que el poder lo que necesitamos es una alianza comercial con China que necesita de nuestras materias primas nuestro petróleo nuestra minería y que pueden pagar muy bien por ella a condición de que negociemos con empresas productivas que explotan esa riqueza con Rusia que quizás no nos necesita sin embargo podemos tener acuerdos inteligentes de no ser parte de ningún cerco contra ellos nuestra desgracia viene mis amigos porque los grandes inductores de nuestro proceso histórico es la es del castrismo cubano es decir la basura que queda del partido totalitario de los castros que orienta pues a los muchachones estos a este a este mal chofer llamado Maduro que bueno con su cilia con silita resolvió que esta vaina era su hacienda particular para lo que le quede de vida y ya están entrenando pues al chamín a nicolacito para que sea será que aspiran una monarquía estos gols será que habremos llegado tan bajo que pensará Maduro que no es suficiente los los maduromoros con él sino que el hijo también debería pues silia lo mejor dice ya vamos en trinco pero ahora le toca a los flores yo tengo muchas flores por aquí yo no sé qué pensar de esa clase política miserable que escogieron los poderosos de Venezuela un buen día que el señor Cisnero y el señor del nacional y el señor del universal y todo resolvieron que podían perfectamente lidiar con Chávez mire dónde estamos señor Cisnero por su culpa mire dónde estamos señor Otero Castillo mire dónde estamos por su gran opción mire dónde estamos señores de la polar mire dónde estamos aquellos magnates caraqueños que paseaban a Chávez como su mejor propuesta para este sambo puede servirnos este puede permitirnos lo que lo que nos estorboca a los Andrés un poco amigos quién puede dudar que las sociedades las revientan sus élites quién puede dudar que nosotros somos el resultado de las opciones de esa élite caraqueña nuestra maldición histórica está allí en que los sectores de la élite que pensaban en grande pensaban en serio pensaban desde la honradez política e intelectual fueron apartados por los dueños del billete que ya empezaba en el narcolabado que ya empezaba por los escándalos de las campañas electorales manipuladas por los fuertes intereses financieros que se movían para mover recadie en tal sentido para los bonos que cogían en tal en tal proporción de los bonos que pautaban los bonos las repúblicas de las llamadas de la cuarta república aquí hay una continuidad de los vagabundos entre la cuarta y la quinta aquí hay una discontinuidad de factores honorables que tuvo Venezuela y no se consiguen sino en escasos reductos en la Venezuela de Maduro los repúblicos amigos representamos eso que en Venezuela nos daba la esperanza de ser una república de hombres libres y de sociedad moderna y abierta y de gente honrada a la cabeza del estado venezolano eso se perdió a tal punto que somos marginales en la Venezuela de hoy no porque queramos serlo sino porque se nos apartó todavía todavía mis amigos los últimos retazos retallones de esa burguesía caraqueña que encumbró a Decos y Copellanos y luego encumbró a Chávez y luego no le quedó más remedio que tolerar a Maduro todavía se nos aísla y se premia a los cultores de los acuerdos con estos vagabundos ahora son leopoldistas y caprinitas y muderos todos todos ellos son de la misma plaga que hundió a Venezuela bueno soy de los que todavía creen que Venezuela puede salvarse en el extremo de esta decadencia puede venir una fuerza una fuerza que nos permita resurgir los repúblicos representamos parte de esa fuerza para resurgir a Venezuela de sus escombros será hasta pronto amigos les habló Alberto Francesco ayúdenme a difundir este video como una parte de esa tarea permanente de poder comprender nuestra historia para así edificar las mejores ideas que nos permitan rectificarla y dotar a las nuevas generaciones de un país en el que puedan vivir que los acoja de nuevo volviendo de esa emigración de tantos millones y que nos permita volver a pensar en un gran destino para Venezuela hay esperanzas en todas partes hay esperanza la gente nuestra de Vox en España por ejemplo la gente nuestra de los republicanos de Estados Unidos que aspiran derrotar esta degeneración del partido demócrata la gente nuestra que en Colombia derrotará a Petros la gente nuestra que evitará que Perú se vaya a los infiernos o que Chile se devuelva a la anarquía de estos loquillos del 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 presidentico este la Argentina de mi ley la Argentina digamos que repudiará esta venta pura y simple del primer país del mundo en 1885 siempre mi ley explica esto éramos la primera nación del mundo mira donde nos lleva ya el populismo y las ideas del estatismo miren donde nos lleven el número 100 no sé cuánto amigos todavía hay razones para ser optimistas la condición para poder seguir siendo es que nos queden fuerzas para ayudar a sepultar esta mugre de la clase política que ha dirigido Venezuela y entonces si podemos pensar en otro estado en otra fuerza de renovación de nuestros mejores ideales hasta pronto amigo chao chau 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 chau